Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ya llegó, ya llegó la compra del 11 del 11. El día de las rebajas aproveché para comprar esta preciosidad de Tronsmart. ¿Qué es, amigos? Pues, si lo leemos aquí, ya lo veréis, es un cargador rápido para, ya sea para el terminal móvil o para tablet. Certificado, por supuesto, por Qualcomm. Es un cargador 2.0 y hace mucho que iba detrás de este inventito, pero es un poco caro. Lo encuentro un poco caro. Y aproveché las rebajas del 11 del 11 para comprármelo. Y estoy deseando ya probarlo porque justo mi cargador está en las últimas. Está en las últimas y necesitaba ya el recambio. Como veis, viene envuelto bastante bien, ¿eh? Esta cajita es tipo Xiaomi, tipo la pulsera de Xiaomi. A ver. Y a ver por dónde se abre esta. Tronsmart. La verdad es que la producción, los productos de esta marca no son demasiado baratos, ¿eh? Que digamos. Bueno, ¿qué vemos aquí? El manual de usuario. En inglés, español. Bueno, español es lo que nos interesa. Universal Charger. Bueno, en fin. Por aquí podemos consultar cualquier dudilla que tengamos. Fuera. Y este es el cargador. Un poquito grande, ¿eh? Como veis. Mmm... Tiene un buen tamaño. Y pesado, sobre todo pesado. Nunca había tocado un cargador tan pesadito. Supongo que por algo... USB 3.0 aquí, ya lo veis, el azul. Y... Qualcomm certificado. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Muy, muy, muy buena pinta. ¿Qué más viene en la caja? Por supuesto, el cable. El cable USB. Bueno, nada más en la caja. La vamos a apartar. El cable USB. A ver qué pinta tiene. Muy, muy gordo inflón. Hostia. Muy, muy, muy gordito, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy gordito. Ay. A ver. Vamos a desenrollarlo. Pues sí. Micro USB a USB. Sí, un cable estándar. A ver. Vale. Pues bueno. Esto, básicamente, es el... El inventito. El cable también es de Tronsmart. Y es, como os digo, muy gordito. Muy, hostia, muy, muy robusto, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver qué es lo que tarda en cargar. Y ya os comentaré cuáles son los resultados. Porque estoy... La verdad es que tengo mucha curiosidad con este invento. Con este cargador tan especial. Y ya os iré contando a ver qué tal. No sé si cargar ahora mismo en mi móvil y hacer con unos cálculos matemáticos a ver qué es lo que carga. Qué porcentaje de batería carga por minuto o algo así. Y daros mi opinión. Y continuaremos con el vídeo. Y a ver qué tal va. Solo os digo que este cargador vale alrededor de unos 13 dólares. 13 euros, perdón. Pero en las rebajas me costó 6,30. Si no me equivoco. 6,30 euros. O sea que bastante bien de precio. Por eso lo compré. Y... Y lo compré el día 11. El día de 11 del 11. El día famoso de las rebajas. Así que nada. Voy a... Voy a hacer algunas pruebas con el móvil. A ver cómo carga. Qué tal carga. Y os iré contando. Bueno. Vamos a... Hacer un pequeño experimento. Conectamos el... El cargador. Y lo conectaré a mi móvil. Vale. Esto fuera. Entonces, la carga actual es 86%. Y la hora es la 1 y 41. Lo vamos a dejar 10 minutos. Y a ver qué porcentaje de pila habrá subido. Entonces hacemos un sencillo cálculo de cómo carga el móvil. Así que venga. Vamos allá. Bueno. Vamos a ver. Pasados 15 minutos, la carga es un 90%. Y hemos empezado con 85%. Justo cuando empezamos la grabación, saltó de 86% a 85% el porcentaje de carga. Por lo tanto, 15 minutos, 5% de carga. Bueno, no está mal, ¿no? Es decir, 1% cada 3 minutos. 1% de carga cada 3 minutos. Está bien. Yo lo encuentro muy rápido. No sé. Como vosotros, pero yo lo encuentro muy rápido. Ay. Aquí podemos concluir el experimento. Yo creo que es un aparatito que vale la pena comprar. Si sois un poco sensatos a la hora de tratar los cargadores. Si sois de los típicos que revientan el cargador, estiran del cable y en fin. Pues no vale la pena comprar uno tan carillo. Pero este creo que cumple con las expectativas, sin duda. Además tiene un dispositivo inteligente de reconocimiento de voltaje. Por lo tanto, si el móvil no dispone de posibilidad de carga rápida, se carga a una velocidad normal. Y si dispone de una carga rápida de 1.0, se cargará a esa velocidad. En mi caso, mi móvil dispone de la carga rápida 2.0. Por lo tanto, se carga a velocidad 2.0. Y también tiene otro dispositivo pequeñito de antisaltos de voltaje. Es decir, si hay alguna sobretensión o sobrecarga en la red, este dispositivo lo controla. En fin amigos, como siempre os dejaré el link en la descripción. Porque vale la pena comprarlo, yo creo. Es un producto que sí que me gusta. Así que, nada. Denle like chicos, como siempre. Y suscribiros al canal. Venga, que vaya bien. Hasta luego.